¿Vas a fumar? Sí. ¿Te molesta? No habrá hablado de ninguna manera. Resulta, lo va a aprender. Y un día dice en la leyenda que él se enamora de... Le toca hacer de ventriloquia un día. Se enamora del Dumi, de ventriloquía, y no puede separarse más y cambia sus juegos de magia por Chirolita. Porque era tan humano ese muñeco que nadie veía un muñeco. Veía un ser humano, un chico. Es muy difícil darle la categoría de ser humano a un muñeco. Y él se la daba. Me parece lo más llamativo del asunto, que Ricardo hacía una catarsis con Chirola. Y le hablaba y le rezaba a Chirolita, antes de un show y después del show. Él llegó a tenerle fastidio al muñeco. Tal es así que en una oportunidad se hizo un autorrobo. Y eso yo lo sé porque era amigo de él, pero nadie sabía. Le habían robado la valija con el muñeco Chirolita. Y no era cierto. Era para que la gente se ocupe más de él y menos del muñeco. El que es ventríloco, como lo era Chasman, como son muchos colegas míos, vivimos a muñeco como si fuera un hijo. Yo adoro a mis muñecos, pero no son mis hijos. Yo los veo como herramientas de trabajo. Bueno, sería como un primo hermano, tal vez un tío, ¿no? No, algo así. Sí, algo así. Puedes estar con cualquier mujer, pero en el momento que tengo que llegar al clímax, lo hago pensando en ella. Ese lugar medio ambivo que hace que a veces la gente se pregunte si vos estás loco. Si te molesta que la gente te pregunte boludeces, no podés ser ventrilo, podría ser una pena. No podés ser ventrilo, podría ser una pena.